Hola, ¿te conozco? ¿No? ¿Hablas como si me conocieras de toda la vida? Hola, nena. Algo brillado, ¿no crees? Soy nueva, no me digas. Ah, ¿que ya me has visto antes? Dios, que tanto. Típico, estúpido que se cree sexy solo porque las mujeres están hormonales. Oh, hola. Estoy bien, ¿y tú? Bueno, tu compañera entró muy como si me conociera de toda la vida. Y no me gustan los hombres que aparentan ser muy seguros de sí mismos. Prefiero un hombre que mantenga su distancia más respetuosa, tal vez. Sí, voy a estudiar con ustedes este semestre y espero poder terminarlo. ¿Qué pasó en mi otro colegio? Ah, me expulsaron. Ah, ¿por qué me expulsaron? Bueno, golpeó al profesor. No, mentiras, es bromas. Ah, fue al soplente. Y... Fue una expulsión inmediata. Como todos saben, no tengo una vida perfecta. Haces cosas bien y nadie lo recuerda. Pero cuando haces una mal. Como golpear con un florero a tu suplente de clases. Mmm... Y te expulsan. Pero bueno, creo que era lo mejor. Igual, ese colegio no me gustaba. Porque era solo de chicas. Pues... Está bien. Estudiar con chicas, pero... Prefiero también estudiar con chicos. ¿Me entiendes? Es más... Divertido. Exacto, si son estúpidos. Como... El compañero de ayer. Es el chico... Popular, ¿no? Mmm... Piensan que todas las chicas mueren por él. Mmm... ¿Sabes? Todos los chicos populares... Me parecen... Chistosos. Y yo... Prefiero... Otro tipo de hombres. Hombres de verdad. Hombres fuertes. Que saben lo que hacen. No... Tontos. Que se quieren hacer los inteligentes. O... Interesantes. Solo porque... Juegan algún deporte. ¿Verdad? Típico. Yo busco otras cosas. Hombres inteligentes. De verdad. Con quien... Hablar. Ya sabes. Mmm... Tú... Y tú... Llevas estudiando aquí. O es... O es... Tu primer año. Ajá. ¿Y qué tal, colegio? ¿Qué tal... El lugar... ¿Te gusta? ¿Has aprendido cosas? Totalmente de acuerdo. No creo que... Las academias... Sean un lugar... Para aprender. Además... Los profesores... Se ven muy felices. ¿No crees... Que enseñan... Más... ¿Por dinero? ¿Qué por vocación? Oh... Eso... Me pasaba antes. En mi antigua escuela... Las profesoras... Eran buenas... Terribles... Amargadas... Ay... Tengo las tareas... Que les hacía falta... Un poco de diversión... En casa. ¿No entiendes? ¿No? Ajá. En fin... ¿Qué puedes decirme de este lugar? ¿Cómo son... Las personas? ¿Cómo son... Los profesores? ¿Cómo... Eres tú? ¿En serio? Wow... ¿Cómo quién? Ah... Sí... Tiene una cara... De que... Es... Es... El nerd... Estoy segura... De que es... Un virgen... Y... ¿Qué hay por allá? Oh... Chicas... Populares... Esas de allá... ¿No? Me pregunto... ¿Cómo pasan... Todas las materias... Y siempre están... Pegadas... A los espejos... Las deportistas... Las deportistas... Con un tonto de allá... Típico... ¿Y tú? ¿De qué grupo eres? ¿No tienes... No tienes... Ningún grupo... Como... ¿Cómo es eso? ¿Estás... Solo en la escuela? Oh... ¿En serio? ¿Tú? ¿Qué pareces... Tan amable? No creo... No... ¿Tienes... Un par de amigos? Déjame adivinar... Supongo que son... Esos goqueros... ¿No? Tienen... Cara de que no se ducha... Muy seguido... No... No pareces uno de ellos... Desde aquí... Hueles bastante bien... Espero que no seas parte... De los deportistas... De las chicas tontas... ¿Y quiénes son esos? Creo que... Tampoco eres de ahí... Los aplicados... Tienes cara de que eres... Bastante inteligente... Pero... No ha aplicado... No son... Del mismo salón... Interesante... Ok... ¿Y a qué grupo... Me recomiendas entrar? ¿Y a qué grupo... Ah... Sí... ¿El tuyo? ¿Y qué hay de interesante... En tu grupo? Ok... ¿Y qué juegos juegan? ¿O en serio? ¿Juegan a baloncesto? ¿Juegan a baloncesto? Mmm... Sí... Obvio... Quiero ser parte... De tu equipo... O de tu... Mejor dicho... De tu grupo... Sí... En serio... Me encanta el baloncesto... Me encanta mucho... Soy bastante buena... Tú eres... Bueno... A ver... Muéstrame tus dedos... Bueno... Por los dedos... ¿Puedo saber qué tan bueno es alguien? En los videojuegos... A ver... Muévelos así... Mmm... Eres bastante bueno... Ok... Creo que puedes darme... Una oportunidad... Una oportunidad... En tu grupo... ¿Qué hacen... En los desesos? Ya... Ok... Ya entiendo... ¿Por qué no estás... ¿Por qué no estás en ninguno de esos... Grupos? ¿Eres... De los Jarito? Mmm... Me gustan... Me gustan los chicos diferentes... Siempre resultan... Siempre resultan... Ser los más inteligentes... Los más graciosos y... Los mejores... En muchos aspectos... Y... Sobre todo... En otras áreas... Como... Moviendo los dedos... En los videojuegos... Tenemos que jugar... Tú y yo... Mmm... Y... ¿En qué andan? En general... ¿Qué... ¿Qué están viendo? En las materias... Son... Horribles... Sí... Así estoy... Muy atrasada... Mira... Que entre apenas... Y... Casi... A mitad de semestre... Me hace falta muchísimo... ¿Tú crees que tú... Podrías desatrasarme... Un poquito? ¿Crees que... Yo... Tal vez... Podría ir... A tu casa... Y... Y... ¿Tú podrías... Ponerme al día? Con las materias... ¿Crees que eso... Sea posible? Oh... Sí... Genial... ¿Dónde vives? Ok... Déjame... Anotarlo... ¿Y con quién vives? Ok... Genial... Entonces... ¿Estás solo prácticamente todo el tiempo? ¿Qué dirección tiene? Con G de Garden... Ok... 3 Avenue... ¿Dónde queda eso? Ok... ¿Tú llegas a calle... Tal... 1... 2... 3... Y le das... A la izquierda? Ok... Ya lo apunté... Sí... Sí... Sé dónde queda ahí... Ok... Anotado... Por cierto... ¿Cómo te llamas? Ah... Ok... ¿Y con J? Bueno... Anotado... Bueno... Mucho gusto... Chicos... Gracias... ¿A qué horas... Esa es la vez esto... Ya quiero salir a descansar... Yo creo que las personas... Llegamos... No justamente a estudiar... ¿Sabes? Creo que venimos a conocer... Y pasar el rato... Para conocer personas... Y... Socializar... Y aprender a comportarnos... En ambientes sociales... Venimos a la escuela... Y a las universidades... A aprender... Muchas reglas... Pero... Algunos venimos a romper las reglas... ¿Alguna... Ves... ¿Has jugado todas las reglas aquí? ¿No? ¿No tienes... Una anotación? ¿No? ¿Nunca te han suspendido? Oh... Eso indica que eres un chico... Muy bueno... Me gusta... Me gustan los chicos buenos... Pero me gusta más... Cojón perlos... ¿Qué dices? ¿Qué tal si... Si no saltamos esta clase? Uh-huh... El profesor no ha llegado... Nadie se dará cuenta... Podemos ir a... No sé... ¿Qué haces con tus amigos? ¿Tirar locas? ¿Tirar locas? ¿En los lagos? Uh... Podemos hacer eso... Si quieres... Igualmente... Creo que nadie lo notará... Del salón que nos fuimos... Y a nadie le va a importar... No te va ni... A notar... Que lo hiciste... Y bueno... A mí... Nadie me notará... Igual... Soy la cara nueva... ¿Qué dices? ¿Por qué no recoges tus cosas... Y no saltamos de esta clase? Tú y yo... Juntitos... Te prometo que será divertido... Nadie va a notarlo... Vamos... Recoge tus cosas... Y vámonos... Ven... Date prisa... Muchas... Muchísimas gracias... Por ver este video... Hasta el final... Si quieres que te mencione... En uno de mis próximos videos... Puedes apoyarme... Con una pequeña contribución... Dejaré el link... En la descripción... Donde también encontrarás... Mis redes sociales... Contenidos exclusivos... Y más... Espero verlos... En un próximo... Videito... De... ASMR... Goalplay... Ah... Y... Se me olvidaba... Si te encantó... Este lindo videito... No olvides darle like... Y suscribirte... Para no perderte... Futuros videos como este... También puedes ver otro video... Como este de acá... Es muy interesante... Y nos vemos... En la próxima... Bye... rushing through to the next video... Cada vez... Ya... La próxima... que la próxima la próxima... Yeah... Goal goodbye... Lungen... Y será elobyl... Deep ranked... Y la... Y... 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 T нак... 령있... ... Gracias por ver el video.